Bienvenidos y bienvenidas al canal de NBA Latam, estamos en un nuevo video de la serie de Matías González, mi nombre es Juan por si no me conocen. En el video de hoy vamos a estar cerrando esta segunda temporada regular, se acercan los playoff, creo que ya estamos clasificados y si no, vamos a clasificar ahora mismo en minutos. Vamos a simular gran parte de la temporada y vamos a tratar, como no, de conseguir un récord que pidieron en los comentarios. Así que ya mismo déjense un comentario diciendo cuáles son los récords que tenemos que hacer para playoff. Mirá, me la estoy jugando, vamos a clasificar a playoff, no sé el rival, lo vamos a estar viendo ahora, pero hoy tenemos un desafío que hacer. ¿Cuál es el desafío? Se los voy a estar diciendo en un ratito, no se los voy a decir ahora. Lo que sí quiero ver ahora, y me pongo los lentes, porque estoy leyendo el comentario de Lionel Gómez, que en el último video dijo, al final nunca supimos qué pasó con Donovan Mitchell. Y es que efectivamente me olvidé de mostrarlo, vamos a ir a plantilla a ver Donovan Mitchell. Bueno, efectivamente está lesionado Don. Spida tiene una o dos semanas out, llega bien para playoff. Tranqui que todavía ni siquiera llegamos a la mitad de la temporada regular, así que estos partidos se los va a estar perdiendo. Igual nosotros estamos ganando todos los partidos, así que no sé qué tan necesario es, pero yo lo quiero siempre en mi equipo a Mitchell. Y bueno, es el Big Free que vamos a formar. Antes de pasar a hacer nada, quiero ir a Progresión, porque tenemos 6.400 monedas, y quiero mejorar el personaje con un motivo en particular. Vamos a bajarle un poquito a Matt en carrera, y le vamos a grabar ahí para redondear en 6.200, listo. Bueno, de esta manera quedan las stats de Matti, me lo preguntan mucho, tiene 82 de media. Tranqui, tranqui, tampoco hay que abusar, vamos a mejorar esto efectivamente. Y les voy a comentar de qué va el challenge del video del día de hoy. No sé el rival todavía, lo voy a estar definiendo ahora, a lo largo de las simulaciones que vamos a hacer. Pero mucha gente en el último video pidió que igualemos el récord de Kobe Bryant de 81 puntos. Creo que todos ya recordarán ese partido. Bueno, está complicado realmente, pero lo están pidiendo y creo que lo podemos lograr. Si en el partido anterior rompimos el récord de triples, vamos a poder hacerlo en este partido. Ahora, próximo partido es versus Phoenix Suns. Yo les dije que esta temporada la vamos a terminar simulando. All-Star Weekend, ya lo vimos en uno de los episodios anteriores. Matti ganó el concurso de triples, me parece medio repetitivo volver a eso. Quiero directamente cerrar esta temporada regular y pasar directo a playoff. Pero vamos a jugar un partido en el cual vamos a tratar de conseguir ese récord. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a jugar contra Toronto Raptors, que es el equipo al cual Kobe Bryant le clavó los 81 puntos. Me parece que a modo de homenaje para Kobe vamos a tener que jugar de visitante. Ojo, un poquito más difícil, nos va a pesar. Pero creo que, no sé si lo podemos lograr, pero lo vamos a intentar. Vamos directamente a simular todo esto. Victoria, 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 victoria. Ya a Toronto le ganamos. Pasa el All-Star. Bueno, qué racha que estamos teniendo, ¿eh? Perdimos contra Warriors. Steph no va a permitir que tengamos una racha y un récord. Igual Mati viene on point. Mensajes, me llegó un WhatsApp. Archie, playoff, colega, vamos allá. Ya estamos clasificados. No importa, no importa. Déjenme chequear. Líderes de la liga, ¿cómo venimos? Bueno, estamos segundos. Está complicado terminar siendo el máximo anotador. Demian Lillard está ahí con 35 puntos. Creo que no lo vamos a poder bajar. Pero igualmente creo que habla muy bien de Matías tener 33 puntos. 7 rebotes y casi 10 asistencias por partido. Y ojo que tiene casi 2 robos también por partido. Con solo 82 de media. La verdad que Mati la está rompiendo. Empezó como sexto hombre en Utah Jazz. Se ganó la confianza. Se ganó a la gente y lo pusieron como titular. Y es por eso que contra Toronto Raptors vamos a ir a jugar allá de visitante. Y vamos a tratar de conseguir el récord de 81 puntos de Kobe Bryant. Tranquilos. ¿Qué vendrá escuchando Matías? Dejen ya mismo un comentario. ¿Qué creen que está escuchando Matías? ¿Estará escuchando al Duco? ¿Estará escuchando la session de Bizarrap con el Adio Carrión? ¿O estará escuchando al Elegante o al chaqueño para el vecino? ¿Por qué no? Dejen un comentario ya mismo de qué es lo que escucha Matías González en la previa a los partidos. Y empieza con un triple en verde. Tranquilo, tranquilo. No. Callado. Nosotros jugamos callado. El Mati entra a la cancha. Tranqui. Volvió Donovan Mitchell. Ya lo sabemos. No, y ahora no está Gobert. No me la conté. No sé qué le pasó cuando finalice este capítulo. Vamos a ver qué es lo que pasó. Va a arrancar este primer cuarto. Nosotros tenemos que concentrarnos. Tenemos que ir a por el récord de 81 puntos. En realidad dijeron igual... Bueno, no lo voy a cantar. No voy a cantar victoria ahora. Dijeron igualarlo al récord. No, y ya empecé mal. Ya empecé mal. Ya empecé mal. Ya empecé mal. Me voy a concentrar un poquito. Tranquilo, tranquilo. Michael y me va a clavar en la primera. No, tranquilo. Joe Wiggles juega. Uh, ahora las pelotas van a pasar por el espalda. Olvídate que me la pasen, eh. Tranquilo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Matías? Se caí. Bien, Mati. Bien ese rebote ofensivo. Bien. Primero dos puntos. Cazador de rebote. Se activa la insignia. Bueno, lo que les decía antes es que sinceramente no aclararon. Bueno, en realidad había dos comentarios que decían igualar el récord de Kobe Bryant. 81 puntos. Poco se habla de que en Toronto Raptors están jugando Boogie de Marcus Cousins. Está también Conley y Stamblee. Armaron un buen equipo. Bueno, asistencia. Claro, Inglis. Asistencia a la primera. Y eso. No sé si lo vamos a igualar, si lo vamos a superar. Vamos viendo cómo se da el partido, ¿no? Porque si quedo en 81 puntos voy a decir que la idea era igualarlo. Y si lo supero, voy a decir que la idea era superarlo. Pero bueno, hasta que no lleguemos a esa distancia. Por la duda no voy a hablar. Y ojo con Maplit. Márquenlo, muchachos. Quedó Conley libre. Pero lo voy a puntear. Tranquilo que lo punteo. Tranquilo. Defensa de Matías González. Y se va a venir el primer triple. Escuchame. No está Rudy Gobert para jugar el pick and roll. Pero está este muchacho. ¿Dónde quedaron? Los 934 triples del partido anterior, Matías, querido. Qué equipazo que tenemos, ¿eh? Muy buenos tiradores. Muy buenos penetradores. Tenemos un equipazo. La verdad que el récord que llevamos hasta el momento de temporada está merecidísimo. Porque además la incorporación de Matías claramente le vino bien, ¿no? Este equipo está haciendo jugarlo el señor Osobuco que roba la pelota. Y se viene primero. Se viene primero. Se viene primero. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se levanta el estadio. Primer triple. Cinco puntos. Solamente 25 posibles. Tiro de tres. Pero no importa. No importa. Lo importante es que entró y hay que empezar a motivarlo al Mati. Que empiece a tirar un poquito más. Vamos a defenderla. Esta vez no pude con Conley. Ingles que también se cae. Contra los dos puntos Mike Conley. Y se la voy a dar a no. Tranquilo. Tranquilo. No todo pasa por los 81 puntos. Sí, en realidad. Pero hay tiempo. Hay tiempo. Es muy temprano en el partido todavía. Tenemos tiempo para... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Una volcadita. Una volcadita del señor González. Ya se encendió, ¿eh? Metió uno y ya se empieza a encender. No se la Mitchell. Drogogdanovich. Y paso también. A ver si la juega. Si la juega, tiro. Clarkson, que en vez de tirarme una cortina, se corrió. Y ese es Kyle Lowry. Está jugando de suplente, Kyle Lowry. Claro, porque está Conley ahora. Bueno. ¿Quién podría darse el lujo de tenerlo a Kyle Lowry como suplente, no? El base de los Raptors quedó clavado. Yo lo pido, ¿eh? Pasa que lo va a tapar al Mati, ¿no? No está bueno sumar a un jugador que sea competencia. Ojo con la cortina. Bogdanovich, que también es tirador. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver, Lowry. Tranquilo, tranquilo. No todos puntos. Acá también hay que asistir. Segunda asistencia de Matias. No lo aclaré al principio del partido, pero se habrán dado cuenta. Está de cuartos de 12 minutos. Normalmente no los estoy jugando de tantos minutos. De hecho, ahora en lo que se viene playoff, seguramente vamos a ponerlos de menos minutos a los partidos para poder jugar muchos en un solo video. Pero lo puse de 12 porque obviamente necesitamos sumar puntos. Ah, Nunovi nos clava con el triple tirador más. Estamos ganando por 10, igual tranquilo. Les decía, está de 12 minutos porque necesito justamente mucho tiempo para poder hacer 81 puntos, ¿no? Convengamos que no es poquito 81 y necesito... Me estoy cayendo un poquito, ¿eh? Un poquito me estoy cayendo. Creo que en vez de 13 puntos, tranquilamente podríamos ir 20. Pero me estoy cayendo. Bueno, bueno, bueno. Viene ahí el rebote. Donovan Mitchell la vas a abrir y voy a entrar a dankearla, pero ya, ¿eh? Mi intención fue tirar una volcada. Lowry me defendió y por algún motivo la pelota se le escapó de las manos y terminó ingresando para sumar de a dos. Uy, Dios, ¿cómo le cuesta el Mati? Bien, bien, bien. No dije nada, Mati. Bien, bien, bien reboteado. ¿Cómo le cuesta a veces, eh, defender, eh? Jordan Clarkson. La yo, ¿eh? La yo. Ay, lo dejé tirar. Bueno. Che, cuarto rebote de Matías en el primer cuarto. No sé, cosa que... No, no voy a decir nada para no mufarla. Matías. Vamos a tratar de buscar... No los 20, los 21 puntos en esta misma jugada. ¿Vas a tirar de acá, Matías? ¿Vos me estás diciendo que vas a tirar de acá? No me fue un poquito la cabeza. En el último video vi varios comentarios que decían 11 triples perdidos, 11 triples que desperdiciaste, no sé qué. Amigo, logramos el récord, que es lo importante. No importa cuánto de cuánto, no importa el porcentaje en partidos así. Si hay que ganar y hay que hacer récords, lo que importa es el número final. Y el número final dijo que terminamos con el récord y ahora el número final va a decir que el Eurostar... No, Matías, ¿cómo te va a cerrar eso, papá? Era para tirar una bandejita a Trang. Y se cayó encima volviendo. ¿Lauri que va a buscar el alley-oop? No, ¿por qué dije eso? Pero... ¿Por qué no buscó el pase si estaba solo el pivot? Que se parece a Valenciunas, pero no es Valenciunas. Mitchell y el triple de Matías desde abajo la levanta. 21 puntos en el primer cuarto. Y... Dejame soñar. Bueno, rota el equipo titular, menos Matías. Fíjense que está House, estaba Oni. No llegué a ver quién más estaba, pero quedó el Mati en cancha. Y entró Caramerito Flynn, ojo. Lauri. A ver qué intenta. No, me equivoqué. Buena pelota. Qué buena pelota que metió Kyle Lau. Qué buena pelota que metió. Vamos a tenerla un rato también, ¿no? Podemos... Podemos tener la pelota un poquito. ¡Buff! Que no se puede caer así el pibe. Porque es una jugada... Que es buenísima. Y de repente tira y se cae a pedazo. Y los Raptors que nos vuelven a clavar otra vez. Arriba por 17. Igual, tranqui, no pasa nada. Vamos a tratar de hacerla de nuevo, pero que entre esta vez el triple, ¿no? Opa, ¿a dónde vas, Kyle Lau? No, qué hice. Tiene explicación. Y lo de este pibe no tiene explicación. Necesitamos sumar un poquito más, ¿eh? Necesitamos sumar un poquito más, me parece. Y qué mejor manera que volviendo a encontrarse con el triple, y ahora el porcentaje sube a 47, lleva 6 de 13. Una cosa así. Ya cuando termine el partido nos vamos a fijar cómo son los números y las estadísticas del Mati. Este Flynn vuelve a tirar. Vuelve a errar. Tengan cuidado, muchachos. Tengan cuidado con esos rebotes que son peligrosos. ¡Qué peligrosa esa pelota, por favor! Es buenísima, es buenísima. Es que es... Es muy rápido, es una liebre. La liebre González, amigo. Se empieza a pasar entre los defensores y no lo ves. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buen robo! ¡Buen robo! ¡Buen robo! Y Matías, y Matías, y Matías, ¿qué vas a hacer? No me la cuentes. No me la cuentes. A ver cómo... cómo demostrás de que esa pelota debería haber entrado. De esta manera, con una asistencia más. 37.6 rebotes, 4 asistencias. Y falta mucho todavía. La cortina del Mati para Ubi. ¡Ojo! ¡Pony! 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 Tranquilidad, tranquilidad. Y a este se lo voy a robar, y a este se lo voy a robar. Ojo que le acaba de salir el logo de Gatorade a Matías. Eso quiere... ¡Wow! DeMarcus Coussin, que es imparable ahí. El loguito de Gatorade, por si no saben, es básicamente nada más. Que necesita un descanso, que necesita salir a tomar algo, porque está matado. Pero igual, mirá. No, no, efectivamente no. Vamos a pedir un tiempo muerto y me parece que voy a hacer... Bueno, yo no lo puedo hacer, pero voy a ver si con el tiempo muerto efectivamente me reemplazan. Para poder llegar con todas las pilas al segundo tiempo, porque ya faltan tres minutos. Estaría bueno descansar estos últimos tres minutos. Noveno rebote. Noveno rebote. Vamos a... ¿Le damos tiempo muerto o dejamos una más? ¿Le damos tiempo muerto o dejamos una más? Nos quedamos tiempo muerto. Nos quedamos tiempo muerto. Un timeout para Matías. Se tiene que ir reemplazado. Ocho de dieciocho llevamos en triples. Y necesito sí o sí pasar al banco ahora. Sí, sí, sí. Se va al banco. Estuvo bien pedido ese timeout. Vamos a descansar estos tres minutos 42 que quedan de este segundo cuarto. Y vamos a ver si en el segundo tiempo podemos seguir sumando puntos. Bueno, efectivamente, termina el segundo cuarto. Paliza. Paliza, ¿eh? Pero paliza total de Utah Jazz contra Toronto. 73 a 41 es como va a iniciar el tercer cuarto. El coach que nos da indicaciones. No sé qué puede indicar a esta altura, ¿no? Es como que los estamos paliceando hermoso. A lo sumo es, denle la pelota a Matías y que trate de conseguir el récord. Venimos con 42 puntos. Estamos bastante, bastante bien. Hay que meterle. Este cuarto hay que meterle. Yo creo que vamos a tener que aflojar las asistencias. Porque si no, no vamos a llegar. Si empezamos a pasar la pelota. Full Mamba Mentality en esta. Mirá lo que hicimos. Le hicimos Double Tama. Double Tama. Fue falta de Don Marcos Cousin. Chiquilinada de Boogie. Se falta y le arruina un triplazo a Van Blit. Y nosotros en esta misma jugada le vamos a mostrar a Van Blit justamente cómo se tira un triple. Sin necesidad de que tu pivot haga infracción y te anule la jugada de tu vida. Mirá. Venís así, encarás por acá y tirás de tres. Y errás. Uf. Ay, lo sacó a bailar a Spida, pero no se queda con los dos puntos. Viene para Osu... Vení, 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 vení. Ya sabés qué hay que hacer. Tenemos que empezar a sumar de tres. Osu Buco, querido. Bueno. Salieron a matarlo, Matías. Viejo, pero tenés que cobrar infracción. Alunobi salió... Le tiró un tackle. Ahora sí. Ahora sí, te lo pido por favor, querido. A ver. Bueno, y si no vamos a buscar el doble. ¿Qué querés que te diga? Pero está Buggy. No importa que esté Buggy, no importa. 44 puntos. Bien. Los primeros dos puntos de este segundo tiempo. Buena, bien, bien. La adivinó ahí Matías, eh. La adivinó. Y me falta un robote para el doble. Estaría bueno conseguir uno más. Pero, pero... Infracción de Mike. Y es la primera vez que va a la línea de libres Matías en este partido. Esperemos que convierta a los dos porque nos daría un poquito de seguridad. Ya no va con estos dos. Activamente. Se nos cae un poquito el Mati. Pero remonta en el segundo. Verde, adentro. Aronovic busca de tres. No lo consigue. Y doble, doble de Matías. Se la saca a Jones en la jeta. Se la sacó. La tenía servida. Y mirá, y mirá. Me equivoqué. ¿Perdón? ¿Qué fue ese alley-oop? ¿Vos querés que tire? ¿Vos querés que tire alley-oop? Mirá, decí que no puedo tirar así. Te dije, te dije que entrábamos en racha. Te dije que entrábamos en racha. 51. Faltan 30. Junior que erra. Esto se convierte en una competencia de quien mete más triples, me parece, ¿no? Y quién va a meter más triples. ¿Quién va a meter más triples? ¿Vos querés buscarlo, Matías? Entramos en racha. Lo estoy diciendo. 54 puntos para el Mati. Ya con un doble, doble en su haber. Primero quiero llegar a los 81 puntos y después quiero tratar de farmear alguna que otra asistencia. Para ver si podemos meter un triple o no, ya que estamos. Bueno, ahí no salté porque tengo miedo de hacerle falta. El problema es que si le hago otra falta ya... Está bien, son dos. Pero te empieza a condicionar y me van a empezar a reemplazar y no quiero que me reemplacen, evidentemente, porque quiero tratar de estar en cancha el mayor tiempo posible. Ah, y arreglamos la racha, no importa. Fred Van Vliet que pasa muy solo, consigue los dos puntos, lo festeja como si fuese el punto de subida. Fred Van Vliet que fue una gran parte del Toronto campeón de hace unos años atrás y yo tiro. Aportó muchísimo Van Vliet, la verdad que ganó un nombre importante y hoy por hoy es un muy buen jugador. Casi le hago falta de nuevo. Conley que se va a ir solo. Igual no te agrandes Van Vliet, esto lo digo porque me gusta como jugar, nada más, no te agrandes. No empieces a tirarnos triple y demás. Tranquilo, tranquilo. No le va a dar el tiempo, eh. Ay, me encaró para el otro lado, pensé que sí va. Estamos cerrando mucho, estamos cerrando mucho. Anunobi que entra solo. Consigue el rebote, Jones. Conley va a tirar, no, no tira. Tranquilo, tranquilo, volvemos a armar. Conley, ahora sí. Abre, Flynn que tira solo. Erra. Y el rebote se lo queda a Matías de milagro. Hughes, a ver Hughes, ¿qué vas a hacer? ¿Se la vas a ver a Matías? ¿Se la vas a ver a Matías? Ay, la pasaste muy antes. No importa. Calma. Calma, calma. Dos puntos de Matías y Anunobi. Ahora sí, 61 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. Falta mucho, todavía un cuarto y cinco minutos. Pero también tengamos en cuenta que me van a reemplazar, ¿no? En algún momento del partido me van a terminar reemplazando. Y eso puede llegar a condicionar a los 81 puntos. Ahí Lowry, que... Ay, a mí me equivoqué con el salto. No importa, no importa. Entró Jordan Clarkson. Se juntan los sexto hombres, los mejores sexto hombres. Uno en la vida real, el otro en el juego. Tengo que empezar a tirar del otro lado. De este lado, efectivamente, de este lado no estamos tirando bien. Vamos a probar de la otra punta porque... El caramelito. Defendido por Matías. Hicimos a Guchito. Y, ah, el Clarkson. Bueno, lo hizo hoy. Discúlpenme los 81 puntos, pero está solo Clarkson. Una asistencia así, si está regalada, la tengo que hacer. Bien, bien. Ahí otra vez. Otra vez bien punteado. Pero necesitamos nosotros un poquito de... Con una infracción, menos mal. Menos mal porque Matías se comía una tapa. Bien, 62. Tiembla el estadio. Y a Matías le tiembla un poquito también. Nos quedamos en 62. Últimos dos minutos de este cuarto. Lowry, que se apura y me clava en triple. Gracias, porque necesito que... Que el tiempo corra rápido y que recuperemos las posiciones cuanto antes para, por ejemplo, hacer cosas como estas. Es que sí. Tardó mucho, Matías. Tenés a Demar Buscosin corriéndote atrás. Tenés que sacártela encima cuanto antes. Después que te va a defender y te va a meter un gorro, posiblemente. Bueno, y ahora encima lo tiene que defender. Bueno, bastante bien igual, ¿eh? Lo obligamos a que abra la pelota, pero... Kyle Lowry... Tira muy solo. Se va a acabar este... Tercer cuarto. Bien, bien, bien. Dos más uno, bien. Vamos a empezar a hacer penetraciones, porque Kyle Lowry está medio dormido. Si nos ponen a Conley, vamos a ver cómo viene. Perfecto, 65 puntos. Porque los triples no están dando resultado, ¿eh? Se ve que no quiere que rompamos el récord de nuevo en el video anterior. Vamos a seguir buscando eso. Me equivoqué. Me desesperé por conseguir el rebote, pero Kyle Lowry erra. Y todavía hay tiempo para seguir sumando. Hay tiempo para que Matías siga metiendo. Y es el momento. Y es el momento. ¿Cómo bajó el porcentaje de triple? Miren que en el partido anterior hubo varias veces que tiré desde el logo. Para trolear, porque sabía que ya el récord lo tenía. Pero esta vez y otra vez... Acá parece que estoy troleando de verdad, ¿eh? Nos clava acá Lowry, que lleva 39 triples de 40. Igual están lejos. Tranquilo, Juan, no te pongas mal, no te pongas mal. Ay, está solo House, pero tenemos que conseguir puntos. Bien, 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 bien. Tenemos que encargarlo de Marcus Cousin, me parece, ¿eh? Si vemos que quedamos mano a mano contra Cousin, y voy a tratar de tirarle ahí un sprint, pasarlo, porque no me va a agarrar ahora. Me llega a agarrar en la pintura, me hace el goma. Así como House. Bien, bien defendido, bien defendido. Vale, Buggy. Eso no puede entrar nunca. Bueno. El momentum de Kyle Lowry está tirando una locura. Nos clavó no sé cuántos triples en este cuarto. Y Matías se la quiere devolver, ¿eh? Se la quiere devolver, claro que sí, ¿eh? Me equivoqué, ¿o no? Qué cuarto este, ¿eh? Qué tercer cuarto que está teniendo Matías, ¿eh? Es que está teniendo un cuarto para el olvido. Solamente hay una manera de remontar esto. Ustedes saben cuáles. No, bueno, no importa. Definitivamente este cuarto no nos ayudó en nada. No me la conté, es que encima lo va a sentar. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Bueno. Al banquillo. Matías a mirarlo en primera fila. El partido ya está ganado, prácticamente. El problema es que me parece que no lo vamos a conseguir. No, ya no lo vamos a conseguir. Nos tiene que poner por lo menos con cinco minutos. Es que están jugando los suplentes. Ya como el partido está ganado, efectivamente el coach decide optar por los suplentes. Me parece perfecto, pero bueno, si vemos que estamos a punto de llegar al récord. Y tirale ahí un guiño y decirle, che, ¿me dejas entrar un ratito? No, ya está, cuarto. Dos minutos para que finalice este último cuarto. No lo vamos a conseguir en este partido. Las cosas pasan por algo. Y creo que tenemos que buscarlo en playoff, amigos. Será, es el destino. El destino lo quiere así. Lidera el punto en partidos. Carril. Carril Haide Matis. ¿Cuántos había conseguido? No, no, me parece que en el partido anterior conseguimos más. Bueno, lidera el partido en rebotes también y lo quieren entrevistar. Vamos a ver qué nos preguntan. Hey, Nicky. Junior está listo para ti. All right, ¿estás listo para hacerlo, Junior? Let's do it. Okay, cool. ¿Estás listos? Yep. Estamos en tres, dos. Okay, so, un buen ganador. Congratulations for you guys tonight. Your team has already locked up a trip to the postseason. What are the things you'll be focusing on as you prepare for the playoffs? Well, staying sharp, getting arrested our goals. There are a lot of areas we can tighten up before the playoffs start. Hopefully, we'll be playing our best basketball before the postseason begins. Okay. Well, a win like this will surely help you with that goal, I think, right? Yes. Congratulations. Good luck, Junior. Thanks for joining us. Thank you. Miss Junior, you guys. Thanks so much. Back to you. Junior, you grabbed a lot of rebounds tonight. How much did that contribute to the victory? Oh, man, it's huge. Yeah, we really put an emphasis in practice and controlling the glass, and I do what I can to play my part. And why do you think you were able to succeed there against this team? Oh, skill, savvy. When I put my mind to something, I'm really hard to stop. What's up, everybody? Let's do it. Really impressive performance tonight, Junior. What is it about playing those guys that brings out the best in this team? Well, I don't know if I put it that way. We tend to play that way against other teams, too. Are we keeping you from something? No. No, just admire and watch. Okay, all right. Well, how do you explain your success against this team, then? It's a one game. You know, we did everything right. They had a couple tough breaks. But we're not taking them lightly. I know that. This is the league, the NBA. You know, we respect everybody we go up against on any given Sunday, you know? Of course. Thanks, Junior. Now that you clinched a playoff spot, what's the next goal? Same as it was at the beginning of the season. Win that title. Would anything less than that be a failure in your eyes? Yeah. See, that's why we play, and that's what we're focused on. Is there any team you're looking to avoid? Any team you think you stack up well against? Nah, Kristen, we're not scared. Look, I don't care who we play. We play our game, and nobody can beat us. But you gotta have some preferences, right? Look, it's the playoffs. Everybody's good. And I'm here to be the best, so if I'm the best, it doesn't matter who you are. I'm looking to take you down. Any more questions? All right, thanks. Y ahí lo vimos a Matías. Matías, bastante confiado, ¿eh? Bastante confiado, bastante agrandado. Dijo que no tiene preferencia por ningún equipo. La verdad le da lo mismo, le va a dar pelea a todos. 67 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias. Así terminamos este partido. Y vamos a ver quién nos espera en playoff. Bueno, efectivamente el próximo partido es contra Minnesota Timberwolves, pero claramente no es playoff. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ah, pará, 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 pará. Primero que nada, estadísticas. Plantilla, ¿qué pasó con Rudy Gobert? Uno o dos semanas afuera. Ojo que Gobert también está lesionado. Bueno, Micho ya no está lesionado, pero Rudy se lesionó ahora. Divya izquierda astillada. Esperemos que llegue uno o dos semanas. ¿Y cuánto falta? Uno. Ah, bueno, llega. Llega, llega. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a simular hasta playoff. ¿Les parece? Simular hasta final de temporada. Derrota, victoria, victoria, derrota, victoria, victoria. Vamos a asegurarnos la primera plaza, efectivamente. Y ojo con el récord, eh. Ojo con el récord. 70-12. Y contra Pelicans. No me di cuenta, me costó una banda. Me costó una banda. Pelicans es el primer rival. Mirá esa caripela, la conocen, ¿no? Lo conocen a este, lo conocen al 1 de Nuevo Orleans. ¿Y qué nos dicen los WhatsApp? Archie. Primer puesto, así se hace, sí señor. Efectivamente. Déjenme chequear ya mismo las estadísticas. Así quedó la clasificación. Utah Jazz con un récord increíble. 70-12. Yo creo que una temporada más. Rompemos todos los récords. Pero vamos a pensar en el presente. Lakers segundo. Spurs tercero. ¿Cómo? Minnesota, Portland, Denver, Memphis y Nueva Orleans, que es el último que clasificó. Igual cómodo. Warriors no pudo hacerse con la octava plaza. Por otra parte, en el este, Philadelphia 76ers. Al igual que en la vida real se quedó con la punta. Atalanta Hawks, mirá vos. Brooklyn Nets, Boston, Orlando, Miami, Milwaukee, Chicago. Charlotte Hornet y New York Knicks. Bueno, no pudieron. ¿Y cómo quedó Oklahoma? Último. Último quedó Oklahoma. El ex equipo de Matías González. Señoras y señores, este es el cuadro de playoff. Utah Jazz versus Nueva Orleans es lo que se viene. El próximo partido ya vamos a arrancar los playoff. Así que estén atentos a este canal. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. En Instagram, en Twitter. Tanto a NBALATAM como a mí. Lo van a tener todo en la descripción. Y denle like al video. Si esta sección, si justamente este contenido del Mati, les sirve y les gusta. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Nos vemos el lunes que viene en los playoff.